¡Qué bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío! ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío!